¡Suscríbete! Ya vieron el título del video, hoy toca una aventura Pokémon, estamos muy contentos, hablo en plural, ahorita les digo por qué. Hace algunos meses hicimos una visita al barrio de Akihabara, la cuna de la cultura pop, la cultura otaku aquí en Japón, pero bueno, no hemos visitado la meca del coleccionismo. Yo lo quiero pensar así, Nakano Broadway, estamos el día de hoy para hacer una búsqueda Pokémon en específico de figuras Tommy, de aquellas de los años 90, inicios de los 2000. Sin embargo, no vamos a descartar ver otros artículos, otras cosas interesantes de la franquicia y no vengo solo. Afortunadamente traigo una pareja de cazadores expertos que ya llevan unos días aquí en Japón. Uli, Yuli, hermanos inseparables. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo nos trata Japón? Bien chido, bien madreados. Así es, así es. Esa es la descripción de una persona que lleva ya 15 días recorriendo el país Nipón. ¿Qué coleccionan? Platiquen rápido. Yo colecciono de Popmart Mollies. Mollies. Eso es que es lo que me estoy enfocando, es lo que más me gusta. ¿Te gustan los toys? El juguete de diciembre, vaya. Ajá, sí, sí, sí. Bien, también tema recurrente en el canal. Y aquí, Uli, ¿qué es lo que más le gusta? Yo ando con Sofubi japonés. Sofubi japonés. Entonces, bueno, hoy no es la temática, aunque también tenemos muchos videos dedicados a esos temas en el canal. Hoy, pues, vamos a ver toda la plaza. Sin embargo, cuando estén saliendo cositas Pokémon, yo les estaré avisando. ¿Nos vemos para adentro? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Curiosamente, la primer parada, que solamente era para saludar a los amigos, es una tienda de vitrinas. Ya he explicado mucho esto en nuestras visitas anteriores a Macano Broadway. Hay muchos locales que rentan sus vitrinas para que coleccionistas vengan a vender sus colecciones. O lo que ya no van a ponerlo, ya tienen que partir. Entonces, esta es una de las tiendas donde se especializa en coleccionistas de antigüedades. Pero, curiosamente, vean lo que salió aquí. Aquí en carritos, ahí hay un Tomica Pikachu. Ya lo hemos visto, pero está en 300 yenes. Bastante traqueteadito. Vean nada más esta atmósfera de todo vintage. Las vitrinas. Vean ese Kewpie como de plástico soplado, celuloide, 38 mil yenes. Pero no nos desviemos. Vamos ahí al fondo. De repente llamó la atención este Pichu de 800 yenes. Está bonito. Es un promocional de una barra de sushi, de Sushi Roo. Más bien un restaurante, una cadena aquí. Pero arriba, vean eso. No lo puedo creer. Ya salió una primera joyita. Tommy, seguramente noventero, aunque no ubico el año. Ahorita que lo pidan, Pikachu gordito nos está diciendo que sí. Y lo mejor de todo es el precio. El empaque está un poco hecho polvo, pero aún se conserva muy bien el arte. Y 1,500 yenes. Esto no se puede dejar pasar. Tres Pikachu, tirando el Impact Trueno. Medio confundido, así como ¿qué? Y luego, ahí al fondo, pues uno ahí sencillito. Yo creo que está haciendo el Pizan Lobo. Ahorita lo sacamos bien. Listo, coleccionistas. Primera parada, primer acierto. Vean nada más. Buena pieza. Un poco tiene sus daños. El paso del tiempo sí le afectó. Pero nada mal el precio. Esto empieza bien. Tenemos que continuar. Pero si así acabara la aventura, yo creo que me voy muy contento. Pero esto no acaba aquí. Vamos. ¿Ustedes también, chicos? Vamos. Vengan, vengan, vengan. Eso. Quedamos en que íbamos a mostrar cositas interesantes de Pokémon en toda esta plaza. Y vean, aquí también me estoy encontrando. En este negocio, que es como de ropita, pues como de japonés malandrillo, ¿no? Chaquetas, como le dicen, chamarras. Con su bordado acá bien folclórico japonés, pero de Boa Hancock, de One Piece. Aquí Uli se está encontrando una camisita Pikachu con unas siluetas bien bonitas. Unos 8 mil yenes más o menos. Es de Giyu. Esto se vendió en tiendas, pero bueno, aquí lo andan revendiendo. El 025, que es el de Pikachu. Muy bonita. Talla L. Lástima. No es mi talla. ¿A ti te queda o no, bello y decano? Sí. Sí queda. Pero bueno. Es pensarlo. No es tu Pokémon favorito, entonces lo podemos dejar. Hay buenas camisitas también aquí, estilo hawaiano. Pero vean nada más de Dragon Ball. De aquella época cuando Goku niño. Ay, de Senseya. Vean esto de Senseya. Está increíble. Me gustan estas camisitas. Están muy frescas. Y sin duda esta se lleva las palmas. Los fantasmas de canto. En unos 9 mil yenes. Talla XL. Está muy fresco, eso sí. Y el arte así muy japonés. De estas como nubecillas, ¿no? De esas bien tenebrosas. Cuando representan fantasmas. Bien. Por ahí estoy viendo una gorra de Vaporeon bien bonita. Vamos a ver si podemos verla. Ah, 2 mil. 3 mil yenes casi. Vaporeon. Qué bonita está. Ajustable. Pero la verdad es que prefiero esperarme. A ver qué más sale. Se sabe bien que aquí en la plaza Mandarake tiene bastantes locales y cada uno específico de algún tipo de coleccionable enfocado a un tipo de colección. Y estamos en uno que ofrece, digámoslo así, publicaciones con historia. ¿A qué me refiero esto? Vengan, vean esto. Con estos anaqueles puedes encontrar publicaciones, por ejemplo, de la Weekly Jump. Estoy viendo que lo más antiguo, al parecer que tienen aquí, es de 1969. La número 17. Esto salió en el mes de septiembre. Una revista de septiembre de 1969 de la Weekly Jump. Está interesante todo lo que podemos apreciar de historia. Sigue aumentando los años. Por ejemplo, aquí ya estamos en 1987. Me da curiosidad, por ejemplo, de Kata en Subasa. Vean esto. Está jugando tenis por alguna extraña razón. Iba a ser profesional, pero el codo no le dejó y se pasó al fútbol. Qué sé yo. Mira, no le pasó nada. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. Todo fue un sueño. ¿Quién sabe, verdad? Pero está interesante. 300 yenes esta publicación de 1988. Pero bueno, ¿qué encontramos de Pokémon aquí? ¿Qué es lo que venimos buscando? En este otro pasillito tenemos... Pues son como afiches, como catálogos de las películas. De los pequeños filmes que van a salir de las series de Tokusatsu. Como estas de Sentai o Power Ranger para Occidente. Este es para mí, me encanta. Porque había dos grupos de Sentai en su momento. Es el Paturo Orinja versus Erupa Orinja. Ladrones contra policías. Era la temática en ese momento. Y aquí estamos encontrando... Miren, está incluso de Toy Story, Pixar. Naruto, los Ovas, ¿no? Como quien dice. Y vean esto nada más. Aquí, ¿qué año habrá sido esto? No le veo. Pero bueno, venían películas o Ova de Sailor Moon, Dragon Ball. Vean esto, Dragon Ball Z. Eso debe ser noventas. Ah, creo que noventa y uno. A lo mejor año noventa y uno. No lo sé bien. A lo mejor estoy diciendo algo mal. Dragon Quest, mira, Fly o Die. Y aquí, vean esto de Pokémon. Por donde estaba. Aquí se los voy a mostrar. Veinte minutos después. Y de Pokémon estamos encontrando bastantes. Este, por ejemplo, de Arceus. Diamante y Perla. Está seguro que hubo un película de Diamante y Perla. Palia, Dialga. Arceus, muy bonito arte. Seiscientos yenes. Y, ¿qué otras cosillas hay aquí? Miren, aquí se está asomando aves legendarias. Lugia es a quien identificó un Rayquaza negro. Y no sé qué tanto. ¡Wow! Seiscientos yenes. Estas publicaciones anunciando las películas. ¿De qué va a tratar? Un poco del detrás de... No de cámaras, pero pues la historia detrás de la producción y la creación de estos filmes. Creo que todo eso puedes encontrar en estas publicaciones, en estos afiches. ¿Ustedes qué dicen? Interesante, ¿no? Vamos a lo siguiente. Y hablando de locales específicos aquí en Nakano Broadway. Mandarake tendrá alguno acerca de Pokémon. Así es. Si lo tiene Mandarake Special 3 o Mandarake Special 3. Aquí lo tenemos. Hemos llegado donde se supone que hay la mayor concentración de artículos Pokémon por parte de Mandarake. No es la única empresa que vende aquí Pokémon. No se espanten. Todavía no vamos a acabar este video. Ya me había espantado. Pero vean. Me gustaría decirles que es una tienda exclusiva de Pokémon. Pero yo creo que por falta de stock comparte espacio con, ya vieron, Power Rangers. No sé qué hace aquí este Imaginext Megazord de los Mighty Morphin. Pero está increíble. Me hubiera encantado tener algo así en la infancia. Algún set de Rangers noventero, 1992. Hecho en Japón. Sofubi de los Sentai. Miren este Dragon Sword de Tamashii Nation, 33,000 yenes. Uno se emboba con otras cosas y pierde el enfoque. Pero aquí están los peluches, pokebolas. No sé qué más hay aquí adentro. Vamos a echarle un ojito. Hay almohadas, estuches. Hasta algo del card game. 5,500. No sé qué sea como un tablero desplegable. Pues vamos para adentro a ver qué tal. Curioso que siendo una tienda enfocada a Pokémon, se supone. Solo tenga esta vitrinita. Triste. Y miren, hasta la comparte porque no alcanza a llenar. Tenemos estos empaques que me vuelven loco de los años 2000. Iniciando el nuevo milenio como de Game Boy. Con arte todavía retro de los Pokémon. En su interior habría Finger Puppets de vinil suave también. Pero qué bonitos artes de estas. Me encanta. Clafable. Aves legendarias. Zapdos, Articuno. Raikou también. En variante de color, de empaque. Por aquí tenemos figuras Shodo. Son figuras articuladas muy bonitas. Muy posables. Este minuto, 2,000 yenes. La verdad es que está increíble también. Eso salió en el 2019. Ya tiene sus añitos. Por aquí tenemos una Pokébola. Como para jugar, atraparlo. Otro modo de jugarlo. Vean este espión. De 6,000 yenes. Evie and Friends. Está bonita esta figura. Me gusta bastante. Por aquí una tacita muy kawaii de Pikachu. Pero a lo que venimos es esto. Moncore. Figuras Tommy. Pero no estoy viendo más que ese Ho-Ho de 3,000 yenes. De aquella época. Cuando lanzaron toda la región de Yoto. Por ahí anda esa ave legendaria. Me está interesando también. Creo que este se llamaba Ladybug. Está en unos 3,000 yenes. También Tommy. Pocket o Monsta. Todavía tiene hasta el logo ahí en la esquina. El verde. En el arte antiguo. Luego ya más reciente. Me gustó ese Hawlucha. Pues es todo el homenaje a México. Ese Pokémon según yo. 2,500. Y otros que la verdad es que no los conozco. ¿Para qué se los nombro? Y esta Pokébola bien bonita también. Pero bueno. Esto es lo que hay de Pokémon. Tristemente. Algunos Terrarium también. Ojo al canal de Bebop. A ver si ya tenemos nuevo unboxing de estas bellezas de Terrarium. Él las muestra muy sabrosón. ¿Qué más? Tenemos también aquí unos relojes muy ad hoc. Beams en 7,000 yenes. Por ahí tenemos. Hay una dinámica muy interesante. Cuando tú viajas en tren. En los trenes de JR. La empresa que gestiona varias líneas. Aquí en todo el país. Esta de 2003. Era que tú tenías que juntar varios checkpoints. Como algunos estampitas que daban en las líneas. Y te daban como una bolsita. Pero dice Pokémon Sutampurri. Algo así como. No sé. Que lograste juntar todo lo que te pedía ese quest. Es un quest. El que te hace JR. Y te llevabas algo conmemorativo. Entonces pues. Nada más como dato interesante. Una corbatita Pikachu. 3,500 yenes. Está buenísima. Con los rayitos y las siluetas de Pikachu. A ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? Doña Yuli. La chule. Kimba. ¿Qué bonito ese Kimba de vinil? Sí. ¿Cuánto te costó? 500 yenes. 500 yenes con todo. Es difícil de encontrar cosas de Kimba. Figurillas. Sí, la verdad sí. He estado buscando y he encontrado mucho. Lo que encuentro son como relojitos y cosas así. Pero figuritas casi no. O figuritas ya como muy kawaii. Eso es todo. Nuevas. Así que cacería con mucha vitamina. Pero como que te veo medio triste. Como que no te gustó Nakano. No te gustó Nakano. Sí, sí me gustó. Ah, bueno. De plano esta tienda no la deja. Véanla, véanla. No para. Ya se encontró otra cosa. Está buena, ¿eh? La verdad, buena cacería. Ahorita que nos las presuma. Ya lleva su leoncito blanco. Aquí andaban. De hecho, miren. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No que ya te ibas a la siguiente tienda? No, es que se me entró eso. Ah, pues es que creo que no se podía dejar ir. Esta alcancía igual de vinil. Qué bonita Heidi con su borreguito. Aquí en mi mente está sonando la del abuelito. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Y el meme de Clarita, ¿no? De Clarita tirándolo por el barranco. Claro que sí. Tien cuidado, no me voy a contar. Pero, abuelito, ¿cuánto te costaron? Porque llevas dos. 4,50 yenes. Ahí ya saben, Yuli va para México y tiene a la venta alcancías de Heidi. Ojo ahí. Es posible que si andas por acá, te topes con lugares también donde tienen puras maquinitas sorpresa, vaya, de sorteo. Y aquí hay unas maquinitas Pokémon interesantes, se las muestro. Estas maquinitas como entrega chapón y máquina expendedora. Te puede ofrecer figuras, One Piece, Dragon Ball. Pero también tarjetas Yu-Gi-Oh. Aquí tenemos de Pokémon. Vean estas tarjetonas. Pero, pues estos son los premios. O sea, lo imprimen en grande, pero te puedes llevar esto que son cartas exclusivas. Cartas muy raras de conseguir, muy valuadas. Entonces, aquí hay también sobres que ya están descontinuados. Que ya también han subido su valor, como esta de la colección de Eevee. Que dice Eevee Heroes. No conozco las líneas todavía. Pero, vean, ya han salido bastante. O sea, tú metes tú un juego. Dice que te cuesta 2,500 yenes. Alrededor de unos 20 dólares. Y aquí están todos los ganadores. Todo lo que se han llevado. Y creo que el premio más sencillito son sobrecitos de estas colecciones, ¿no? De estos Booster Pack. Y aquí andan también. Todo esto te puedes sacar. Y ya vieron qué figurón está aquí. ¡Búmbale! Aquí tenemos otra más baratita de 2,000 yenes. Es donde te viene, creo que, cartas de esta colección. Que fue del 25 aniversario. Más algunas del centro Pokémon. Aquí, vean. Están padres estos como torniquetes. Donde están todas las cajitas sorpresa. Y yo creo que deben de caer de este lado. ¿De dónde cae la cajita? O creo que te la entregan la mano. Estaría bueno probarlas, ¿no? Un en vivo. ¿A quién se apunta? ¿A quién se apunta? Voy a grabar en esta tienda. Que, pues, sí pregunté. Porque está muy cerca el mostrador. Pero me dijeron, no, video no. Pero neta les tengo que enseñar algo aquí. Discúlpenme. Discúlpenme la rebeldía. Entonces, aquí me va a ayudar mi cómplice. Porque, mira, te comentaba. Que tenemos este Pokédex. Es de Tommy. No lo puedo bajar porque tiene un cincho. Pero no sé si los ubican. A ver si encontramos una referencia. Tiene unas miniaturas Pokémon. Y las tirabas con una misma bolita que disparaba el Pokédex. Era increíble, ¿no? Y luego ve acá. Ah, eso cuesta 10 mil yenes. Es carito aquí. Pero esto de 20 mil yenes son los sets cerrados de Tommy de aquella época. De 20 mil yenes. O son unos como 170 dólares. Más o menos. Pero cerrados. El de Pikachu y Odish. La Fairy Diglett. Wow, estos sets están increíbles. Hasta estoy temblando. Luego aquí, por ejemplo, las medallas. Encontramos esta, la Rainbow. En una cacería allí en Naomori. Pero aquí están. Se ve que eran gachapones. Y está muy bien el set. Mil. Mil doscientos. Ah, no, perdón. 12 mil yenes, ¿no? Está cariñosito. Pero son las ocho medallas de canto. Wow. Están bien bonitas. ¿Cómo ves? Y esto ya tenemos un especial. Buscando puro arte retro de Pokémon en tarjetas. Esta tienda está muy, muy, muy bien. Lástima que no se las puedo enseñar completamente. Pero aquí mi cómplice me está ayudando. Finger Puppets y mucho más. Ya bien derrotado por la cacería. Pero no. Saca el foie, amigo. Saca el foie. Sí se puede. Sí se puede. Ahí. Venga. Tú sí. Él no. Vámonos. Que siga. Vámonos. Estamos en una tienda que se enfoca en cositas sueltas como Gashapon, Blind Box, pero ya seleccionados. Algunos Bags ya tenemos también. Pero no nos desviemos. Les quiero mostrar de Pokémon. Primer que nada, sets de Pokémon Scale World. Están, yo creo que bastante bien. Han mantenido un buen precio. 4,400 el set de Misty. El del entrenador acá de Kanto. 7,980 que son los que más me han gustado. No le he podido entrar a esta colección porque también es muy extensa. Aunque me enfocaría yo creo que principalmente Kanto y Yoto. Ustedes coleccionan. ¿Cuál recomiendan? Aquí pónganmelo en los comentarios. Pero nada más los sets. Tengo entendido que no se han disparado tanto de su precio retail. Aunque no me acuerdo cuál fue. Lo que acabamos de ver es el Mewtwo de Shodo. Aquí hay más cosillas. 2,420. Un Lugia. 2,200. Figuras muy posables. A la Kazan, vean nada más. Me gustan mucho. También hay de Digimon. No solo Pokémon. La verdad es que son muy bonitas. También tenemos peluches y eso. Pero me llamó mucho la atención esto. Que seguro que fue un Gashapon o algo así. Los Landosser son unas mochilas que usan los niños sobre todo de primaria. Donde guardan todos sus útiles escolares. Pero son rígidas. Son como de cuero. Son muy resistentes. Y aquí tenemos de Pikachu. Son con materiales reflejantes porque siempre andan en la calle. Entonces este Snorlax incluso trae el material reflejante. Y el aviso de warning, de cuidado. Hay un niño por aquí. No lo vayas a atropellar. Aquí están saliendo imágenes, yo creo, de las mochilitas. Y Lizardón o... ¿Cómo se llama en español? Ah, ¿verdad? Charizard. No, y aquí están estas. Me dio curiosidad. Y un Shikishi de Totodine. ¿En cuánto piden? 400 con la línea evolutiva de Totodine. No sé si se alcanza a ver. Está muy bonito. Y vean. Revisando las cositas que tienen en display. Nada más en la caja. Me topé con este shampoo de los años 90. Tommy. Ya vieron la marca. Tommy. Pikachu. Ya no le vamos a decir gordito, siento feo. Vamos a decirle pasadito de onigiris. Pocket Monsters. Sí, totalmente noventero. Made in Japan. Licencia o marca Tommy. Qué bonito está. Pocket Monsta. Nuevecito. Bueno, ahí se botó un poco el plástico de la tapa. Pero está, todavía tiene el líquido adentro para ponerte a cantar. Tengo que ser siempre el mejor en el baño, ¿no? Como ven los niñitos de los 90. Yo si era ese, la neta. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Está increíble el arte. Me dejaron grabarlo, muy buena gente aquí. Me encantó. Otra curiosidad es Tommy. Entra en el video. Miren, aquí está hasta el Pikachu con sus inscripciones. ¡Wow! Está increíble. Siguiente parada. Robot Robot. Pero esta no es la que conocemos. Esta es especializada en anime y cosas japonesas. No como el que visitamos, que son cosas americanas. Hay las dos. Ojo ahí. Una muy buena sección Pokémon que promete mucho o, bueno, por lo menos ilusiona. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo en este como tiradito de cien yenes, cositas interesantes. Probablemente cae un Pokémon Tommy de antaño. No, esto es un Gashapon Bandai que tenemos por aquí. Miren, este Mew sí se ve molde antiguo, molde de antaño. Los colores también lo delatan un poco aquí en la luz. ¿Qué tal? Llaverito. No le veo algo. Ahí está arriba. Ojo, ojo ahí. Sí, sí o no. Sí o no. Yo creo que esas letras hundidas dicen algo. No dice Tommy, pero esas letras hundidas creo que sí por 300 yenes. Llaverito Mew de antaño. ¿Qué más por aquí? Ojo. Ah, no. Este es un Raticate, pero Finger Poppin. Falsa alarma. Mejor dejamos las falsas alarmas y las ilusiones para mostrar estas vitrinas, estas figuritas. Primero que nada, vean este diorama, me encanta. Ya lo conseguimos y en un golpe de suerte increíble allá en el norte de Japón. No van a creer el precio al que me lo llevé contra este que cada vez está más caro. 3,280. Y no lo fue hace mucho. Está bueno el video porque al lado había otros. Nah, mejor para que se los cuento. Véanlo si no lo han visto aquí arriba. Y este que es de la misma línea. Pan presto. Wow. Pikachu de vigía mientras Pichu toma una siesta el angelito. Está increíble. Pero no me van a dejar mentir que esta vitrina está potente también. Pokémon Center exclusiva. Last one. Está en 6,980. Wow. Este fue un sorteo exclusivo del Pokémon Center. Está muy bonito este premio. El last one. Ya tenemos también un video explicando cómo son esos sorteos de figuras. Donde todos ganan pero no necesariamente figuras. Los Ichiban Kuji y parecidos. Por aquí arriba tenemos algo de Banpresto. Este Eevee también está bien bonito. 4,280 yenes. De Best Wishes. No sé si es una película o algo. Premiere Live Figure Eevee. Y por acá hay cosas interesantonas. Peluches. Por ahí también tenemos a Dent Yanapu. Pero eso cuesta 2,980. Esa figura de entrenador con su Pokémon. Con su compañero. Miren aquí abajo un Eevee. Esto se ve que ya tiene años por ser región canto. Un Pop Step. Se ve que tiene como cancioncillas. Es un juego de ritmos. A lo mejor un juguete con ritmos. No sé qué puede hacer. Tiene una bocinita. Está bonito y no está tan caro. El 980 nos podríamos arriesgar para saber qué sea. Pero ojo aquí. Está saliendo un Do Duo. O no sé si lo estoy pronunciando bien. Siempre se me complicaron las evoluciones de Farfetch. Pero bueno. Creo que cuesta 1,700 yenes. Que serán como unos 300 pesos mexicanos. Unos 16, 17 dólares. Pero creo que sí es un Tommy de antaño. Ahí me han explicado que lo delatan los pequeños manchones como blanquecinos. Y los veo en su cabecita. No conozco bien la pieza de los 90. Pero vamos a pedirla que nos las muestre. Y también voy a revisar listas de precios adecuados para cada figurita. Esta noventera. Porque no sé si es un buen precio para este Pokémon. Pues qué creen. Se vino Do Duo e Tommy. Ahí están las manchitas blancas que les decía. Y lo mejor de todo. Es que no eran 1,700 yenes. Eran 700 yenes nada más. Alrededor de unos 5 dólares. 90 pesos mexicanos. Estaba viendo en grupos. Sobre todo uno que es para mí. El de mayor confianza allá en México. Pokémon Tommy México. Saludote si alguien está viendo de ahí ese video. Y la verdad. Grupazo. Se atiende. Se administra muy bien ese grupo. Felicitaciones. Hay buena información. Y salió de ahí el dato para poder capturar a este Do Duo. La verdad es que bastante fructífera esta cacería. A primera instancia no se siente así como que va a salir Pokémon por todos lados. Debajo de las piedras. Pero si le buscas. Ya viste. Ya llevamos Pikachu. Un set de tres diferentes. Do Duo. Más todo lo que hemos documentado. Sabrosito esta cacería. Vamos a ver qué más sale. Miren. Aquí estamos ya cerrando esta cacería. Pero no. Sin mostrarles aquí. Nada más que pase mi compilla. Esta tiendita. Este local. De cartas Pokémon. Pero está pesadito. Ya hemos visto pocas cartas Pokémon. Hay la dinámica esta del sorteo. Te puedes llevar premio doble S. Que es el mejor. Cartas gradeadas. Premio S. También incluye cartas gradeadas. O sobres antiguos. Vean nada más allá. Esos sobres de los noventas. 291 yenes. Costaba un sobre de Pokémon. En ese entonces. A ver si se alcanza a ver bien. Y qué tal. Aquí. Más premios. Pero aquí. También tienen en venta. Sus cartitas gradeadas. Vean. Por ejemplo. Es exclusiva de Pokémon Center. Un Pikachu. PSA 10. Con cosplay. Muy bonita la carta del 2016. Dice. Poncho Wear Pikachu. Pokémon Center. Mega Battle. No sé si fue un torneo del Pokémon Center. Está en 10. Ese. Ese. Honjo. Shining Legends Buster Box. 10. De PCA. Está. Bueno. Ni precio les pone. No sé por qué. Pero bueno. Acá hay Pikachu. 9000. 18000. Depende. ¿No? Depende cuál es la que estás sacando. Ah. Pues a lucir. ¿No? 35000. Este Mew. Mew de 2017. Sun and Moon. Shining Mew. Hollow. 35000 yenes. Como unos 290 dólares. Algo así. La verdad es que es muy bueno. No nos vamos a detener a revisar todas estas cartitas. Mejor les propongo un especial de cartas pesadas. Aquí en Nakano Broadway revisando más puestos porque si no se extendería mucho. Pero ya vieron que hay muy buenas cosas aquí. También para todo el TSG. Por aquí déjenme buscar a mi equipo que anda disperso. Andan también compre que compre. Ahorita los veo. Pues como vieron esta cacería en compañía con buenos amigos. Buenas piezas. Nakano Broadway no decepciona. ¿Les gustó Nakano Broadway en general? Ah, muchísimo. Sí. Está bien chico. Oigan, y no les pregunté. ¿Pokémon favorito? ¿Horsie? ¿Horsie? ¿Me habías dicho? Creo que sí. ¿Y tú? Volvasar. El más fuerte, dice. El que sea más fuerte. Casi no veo Pokémon. El que sea más tierno. Pues bueno, ya saben, si les gusta este contenido hay que apoyarlo. Like, comentario, a ver qué tal, qué nos faltó, qué dejamos escapar. Y también si me regalan su suscripción si no lo han hecho, les voy a agradecer enormemente la campanita activada. Si están dejando aquí su propina o ya la dejaron o en el link de PayPal de la descripción. Muchas gracias. Esa donación sirve para los traslados para la comida en la calle. Y pues nada, yo muy contento de haber compartido esta aventura con paisanos. Y ojalá pueda verlos a muchos de ustedes también por acá pronto. Péganle con el Cacho a toda madre. En palabras de la chule, así la experiencia con Cacho Collector. Qué buena onda. Y pues nada, yo los voy a ver próximamente. ¿Se sabe en el grito de guerra del final? A ver, échate, Lovely. Y nos vemos pronto. Sayonara, baby. Eso, sayonara, baby. Que hoy se llevó muy buenas capturas Pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!